Bueno, elegido en Nuevo Irión, aquí salimos señores, para cortar camino. No, 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 no. Aquí la carretera se hace más angosta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por aquí está el aeropuerto porque estoy viendo aquí el avión que va bajando. No, 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 no. No, 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 no. ya desapareció ah cabrón dice que esta desmantelado que onda esta bien desmantelado si que esta cañón que esta salida a la roca dentro de la roca con los cubos muy bien La ciudad de Guadalupe ¡Suscríbete! 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 Ya vamos a llegar al entronque y de ahí ya faltan como 5 kilómetros para llegar a López Ojo ¡Saludos Martín! Un abrazo desde acá del Ejido Mexicali ya para llegar a López Ojo ¡Suscríbete! 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 Aquí en la caseta de TAR se encuentra en 46 los más de sur a norte ¡Y siguen las quintillas en mi grupo! Gracias por ver el video. 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 ¡Órale, chinche! Gracias por ver el video. No sé dónde está escondida la patrulla. ¡Y te jode! Y hablando de la patrulla... ¡Eh! ¡Menos 500! ¡¿Verdad, suegro?! ¡Ay! 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 Ya me lo vamos a llegar! ¡Ya mero vamos a llegar! Faltan como dos kilómetros para llegar. Faltan como dos kilómetros para llegar. Faltan como dos kilómetros para llegar. No sé para qué hacen este alto si no hay nadie. Faltan como dos kilómetros para llegar. Faltan como dos kilómetros para llegar. Faltan como dos kilómetros para llegar.